Y yo les dije, pidiendo soñar, algún tiempo atrás, no hice decir que nunca soñé las trampas del amor. Y yo les dije, pidiendo soñar, algún tiempo atrás, no hice decir que nunca soñé las trampas del amor. Y yo les dije, pidiendo soñar, algún tiempo atrás, no hice decir que nunca soñé las trampas del amor. Y yo les dije, pidiendo soñar, algún tiempo atrás, no hice decir que nunca soñé las trampas del amor. Y yo les dije, pidiendo soñé las trampas del amor. Nada más queda. 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 ¡Gracias!